Ya no sé qué hacer con tantas mentiras, no sé qué pensar, me siento perdida. Viven la lesión de estar a tu lado, pero es muy difícil para que vivas. Siento que te vas y no te detengo, si tan solo tuvimos un momento para conversar con buenos amigos. Siento que te vas y no te detengo, si tan solo tuvimos un momento para conversar con tantas mentiras, no sé qué pensar, me siento perdida. ¿Cómo se llama cuando la quieras? Dímelo, dímelo. Ya no sé qué hacer con tantas mentiras, no sé qué pensar, me siento perdida. Viven la lesión de estar a tu lado, pero es muy difícil para que vivas. Y pensar que pues tan bello se acabó, que ahora el amor se apagó, nada queda de los dos. Dímelo, 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 dímelo. Dímelo, dímelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.